...deliciosa para la despedida. Como que esto del viaje me está conviviendo. Qué lástima que no vayas a poder acompañarme por el embarazo. Pero te prometo que voy a volver lo antes posible y que te voy a llamar todos los días. Yo te extraño y aún no te vayas. Yo también. Yo también.